No, no, lo tengo a Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante, para adelante. Para adelante. Es más práctico, ¿no? Sí. Sí, sí, es lógico. Bueno, la verdad, felicitaciones. Se ha convertido en el hombre de la política de las últimas horas. Sí, la verdad, estamos muy contentos, muy entusiasmados, cayendo un poco en lo que se logró en Chubut, a diferencia de otras provincias. Al principio, hace algunos meses, era utópico pensar que se podía ganar y finalmente se ganó, también con un esquema transversal, sumando muchos partidos vecinalistas, sumando peronismo también, sumando un sector de los liberales. La verdad que en Chubut, después de 20 años, haber podido alternar en el poder es más que importante. ¿Se puede nacionalizar, Ignacio, se puede nacionalizar esta elección de Chubut? Yo creo que sí, yo creo que hay una ola de cambio en toda la Argentina y creo que lo simbólico de lugares históricamente más hostiles para Juntos por el Cambio, como Chubut, y me animaría a decir Santa Cruz, yo creo que en Santa Cruz también va a haber una sorpresa, más allá de un sistema nefasto como es la ley de lema, que justamente se conformó para que sigan enquistados eternamente el kirchnerismo en Santa Cruz, pero la verdad que ayer vi unos números... Ahí está Mario Martí, me parece que tiene muchas chances, ¿no? Está Mario, así es, está Reyes, hubo una desinteligencia si se quiere dividirse dentro de los lemas, pero de todas formas en un esquema de tercios también hay grandes posibilidades de ganar, así que ojalá podamos tener otra provincia patagónica que gane junto por el cambio. ¿Por qué cree que ganó en Chubut? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a la gente, a los chubutenses? Bueno, en Chubut creo que hay, más allá de lo partidario o el Frente, Juntos por el Cambio, hay un hartazgo generalizado y se dio más un movimiento ciudadano, como te decía recién, donde salimos un poco de la agenda pendular nacional, ¿no? Acá, como te comentaba hace un tiempo, no hay halcones, no hay palomas, acá hay chubutenses que quieren un cambio, que lo demostraron el domingo, y sin embargo, más allá de que el gobierno desdobló las elecciones, hizo todo lo posible para coartar la participación, el hecho de que haya habido un 70% en vacaciones, en un fin de semana que había un feriado, y con las implicancias climáticas que todos vimos, lamentablemente, por medios nacionales, eso mostró que el chubutense alzó la voz, y que después de mucho tiempo se animó a cambiar. Y el gobierno de Arcioni, que es masa, masa puro, fue un desastre. Sí, la verdad que hace varios años vienen fundiendo una provincia que es prácticamente imposible de fundir. Nada en petróleo, ¿no? Sí, somos la cuarta provincia exportadora, además de hidrocarburos, tenemos pesca, turismo, la primera de América exportadora de aluminio, y aparte tenemos uno de los presupuestos per cápita más alto de la Argentina, y sin embargo hace cinco años que no hay clase de manera regular, apenas un ciclo de activo. Eso es tremendo, Ignacio. Sí, es lo peor que puede hacerle un gobierno a la ciudadanía, cuando destruís su sistema educativo, la verdad que recién se están viendo las réplicas, más allá de lo académico, en términos emocionales, para una generación, en muchos casos, frustrada. El desafío que tenemos, el primer desafío, es devolverle a esa generación, por lo menos, algo de todo ese tiempo que perdimos, lamentablemente. Ignacio, ¿qué edad tiene usted? 35 años. O sea, usted se ha convertido, me parece a mí, ¿no?, en el único gobernador nacido en democracia. Sí, 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 sí. Tengo que chequearlo, pero sí. Me parece, me da la sensación. Sí, yo creo que esto es algo bueno, de hecho hay muchos intendentes que son hijos de la democracia también, en Chubut, y en el Senado se dio un fenómeno parecido también. Yo cuando asumí en el 2021 hubo un recambio generacional interesante que me parece que es sano para la política argentina. Usted va a salir del Senado, ¿quién lo va a suplir? Bueno, justamente a Andrea Cristina, que también es hija de la democracia, tiene 34 años. Claro. Es una contadora de acá de Chubut. ¿De Comodoro? De Comodoro, Rivadavia. Así es. Sí. Ignacio, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Fue muy, pero muy amable. No, por favor, Eduardo. Gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de la radio. Gracias, ¿eh? Ignacio Torres, el gobernador electo, flamante gobernador electo en Chubut, que dio un batacazo. Sí, señor.